Por ahora Trota está en el borde del área, Cristian Maceda le devuelve la pelota al Pepe Basualdo, Pelegrino también lo está esperando, Trota y todas sus ganas, allí va Roberto Luis Trota... ¡Gooooooool! ¡Gooooool! Gol de Vélez, notable, estupendo partido de Roberto Luis Trota, con pasarela que lo ve, Vélez, le está ganando a Racing por 3 a 1. ¡Gooooool! Se abrazó con todos, Trota, decía Marcelo, lo único que le faltaba para redondear su actuación era un gol de cabeza, y vean dónde pone esa pelota. ¡Gooooool! Metió esa pelota por arriba del arquero en el ángulo, ganando aquí en el salto. Y después salió como enloquecido a abrazarse con todo el estadio. ¡Gooooool! 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 ¡Gooool! 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 Pelegrino